señores cuánta gente en las calles rápido no nos rápido y furioso como locos los vehículos es increíble como la gente no entiende de que por cualquier razón también si ustedes se meten hay un rocito por ahí sacan pistolas todo tiene madre señores miren ponemos el vídeo máster del de luis manuel muñoz este jovencito de escrito rey matatán come hombre delincuentazo ponme el primer vídeo para que ustedes lo vean lo que estaba haciendo amenazado con él fue atrás con un señor que se estaba el señor estaba hablando por el teléfono el viejito escrito rey el señor mira tranquilo papá ahí está miren mírenlo ahí él está ahí tranquilo hablando el señor miren pasa a este tranquilo con su fundita ese buen grito rey verdad mírenlo ahí miren ahora el león cuando viene lo encañona militarmente le quita el celular la gente lo ve suerte a dios que no le dio un tiro este hijo su maldita madre pero mírenlo ahí ese tipo que hace vivo porque yo lo imagino ustedes verán la gente le bocea a otro más atracó la gente le bocea y él está de cancha de envalentonado mirenlo aquí más tengo su maldita madre de ese maldito mátenlo yo lo peñoro con mis impuestos este maldito esta rata esta basura no puede ir a la cárcel para con el dinero del pueblo mantener ese pendejo mátenlo ah coño mátenlo mátenlo no sean flojos mátenlo la policía que lo mate mátenlo véanlo ahí a esa rata esa basura mátenlo mátenlo coño pero la policía como que está comiéndose los mojones la policía se le para la vaca y le manda la vaca se le para la vaca y se le manda la vaca como es se le para la vaca y se le manda la vaca el señor hay que matarlo matarlo como un perro perdón como un perro no como lo que es una basura claro que si es un abusador cualquier vida útil se viera perdido por ese fatal por esa basura vamos a la pausa yo soy carlos de san juan